Presidente, pues ya se cumple el primer año, el primer informe, pero ¿qué viene para este segundo año? ¿Qué trabajos van a realizar en el DIF? ¿Y cuáles son los retos para este siguiente año? Los retos, como platicamos, es eficientar todos los programas que ya tenemos, mejorarlos en su calidad y en su cantidad de beneficiarios. Es una excelente noticia del aumento en presupuesto por parte del DIF nacional, lo que nos permitirá seguir atendiendo con calidad a todos ellos y sigue terminar de rehabilitar nuestros espacios. Los EDECOS este año pudimos rehabilitar el 60%, este año tenemos que terminar de rehabilitar todos estos espacios, con la esperanza de que sigan siendo este centro de desarrollo comunitario el lugar de unión de las familias colimenses y recreación. ¿Continúan con los programas sociales? ¿Cuáles son los que están? Seguiremos con desayunos escolares, atención prioritaria en los primeros mil días de vida, nuestros centros de atención social para adultos mayores, también para niños, nuestros cádiz, instancias infantiles o guarderías que algunos les pueden llamar, apoyos a feudos o gastos funerarios, igualmente con aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, bastones, etc. En general, es tan amplia la gama de actividades que genera el DIF estatal, que lo que sí te puedo decir es que cualquier persona que esté en una condición prioritaria o alguien que conozca a una persona en condición prioritaria, estamos de puertas abiertas para poder ayudar en lo que sea nuestra posibilidad, porque va desde ayuda, por ejemplo, a transportes, cuando hay traslados a hospitales de Guadalajara, por poner un ejemplo, apoyo con medicamentos, hay seguimiento psicológico, apoyo medicina básica. Entonces, de verdad, cualquier persona en atención prioritaria o que sufre algún tipo de violencia, estamos para servirles y atenderles. Se logró hacer equipo con todos los DIF estatales de igual manera. Sí, con los municipales. El programa de desayunos escolares no se podría entender sin la participación de los DIF municipales. El trabajo en equipo, como bien lo mencionaba nuestro representante del DIF nacional, no se podría entender sin las tres partes, porque ¿quién mejor para conocer su municipio que los propios DIF municipales? Nosotros les damos las herramientas y les damos el acompañamiento que a su vez nos dan a nosotros el DIF nacional. Entonces, sin esa sinergia sería imposible. Por eso es muy importante recalcar que tanto el trabajo de los DIF municipales es ayuntamiento, sociedad civil y voluntarios. Porque el trabajo de los voluntarios, el poner su tiempo, su disposición, sus habilidades. ¿Por qué habilidades? Porque nuestros médicos altruistas operan sin ningún costo. Se avanza con este trabajo en conjunto, ¿no? Porque veíamos que en otras administraciones a veces cada quien trabajaba por su lado, ¿no? Pero en esta vemos que hay una unión entre los 10 y el estatal, ¿no? Así es, la verdad, y como lo mencionó nuestro gobernador, nuestra prioridad es que la gente en situación prioritaria reciba su atención. No es politiquería, no es por alzar el cuello. Aquí somos un equipo, como se mencionaba, el DIF estatal no se puede entender sin todos sus colaboradores, más de 500 trabajadores que tenemos como DIF estatal, pero aparte los 10 municipales y los más de 55 equipos de voluntarios que hasta el momento tenemos formados. ¿Con qué te quedas en estos 16 meses de labor? Con mucho aprendizaje, es una etapa también nueva para mí, con mucho aprendizaje y con muchas ganas de mejorar y eficientar los procesos. Es cierto que también te quedas con muchas cositas que quieres determinar o que quieres terminar y solucionar porque es imposible ayudar a todos, pero nuestra misión es esa, ¿no? Tratar de ayudar a los más. ¿No está lejos ese sueño que antes se tenía de poder retomar esos paseos por parte de los albergues a otros estados y poder intercambiar experiencias? No está lejos, nos informaban hace unas semanas que ya están por reperforar estos campamentos, los campamentos pertenecen a DIF nacional, estamos ahí en la filita para primero llevar a nuestros niños de los CASA a estos campamentos recreativos y posteriormente hacer la coordinación con los demás sectores, la sociedad colimense, principalmente escuelas o adultos mayores. ¿Algún mensaje a ti? De verdad, agradecerles primero que nada su participación y decirles que DIF estatal está para ayudar, que cualquier necesidad de atención policitaria básica, nosotros estamos para servirles, que pueden acercarse a cualquier DIF municipal y ellos son de vínculo con nosotros si es que nos ven de cualquier municipio o directamente a través de nuestras redes sociales o instalaciones. No es necesario ir hasta nuestro edificio, nosotros podemos asistir en condiciones que así lo ameriten con nuestro personal hasta el domicilio de la persona que esté sujeta a recibir alguna atención y que aprovechen todas las actividades que tiene DIF estatal, sobre todo en SEDECOS y CASA de día para adultos mayores, porque a medida de eso podemos seguir aumentando la calidad y cantidad de actividades que se prestan a los mismos. Entre mayor afluencia podemos justificar con nuestros amigos voluntarios, oye ven, tenemos más necesidad de que nos prestes instructores, que nos prestes gente capacitada, altruista para impartir actividades, porque al final lo que buscamos como DIF y como lo dice su nombre es el desarrollo integral de la familia. Entonces, de verdad agradecerles. Gracias.